¿Qué es Pemex? ¿Qué significa esto? Pues pueden haber muchas hipótesis. Hay muchos más vehículos, 5 millones más de vehículos. No creo que todo se pueda atribuir a que consumen de manera más eficiente el combustible. Seguramente aquí hay un elemento del robo de combustible y de que hay otra cadena de distribución. Hay una cadena paralela de distribución de gasolina en el país. Entonces, le agradezco mucho a Carlos Murrieta, el director general de Pemex Transformación Industrial, que nos tome la llamada para saber qué es lo que hace Pemex y cómo Pemex está intentando hacerle frente a esta distribución ilegal de las gasolinas en nuestro país, que termina la gasolinera en la que usted y yo compramos. Carlos Murrieta, le agradezco mucho que me tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Al contrario, muchísimas gracias por permitirnos platicar con tu auditorio. Pues, platíquenos de entrada. Yo supongo que ustedes tienen, bueno, tienen detectado cuánto les roban, porque tienen válvulas en los ductos que son, de los cuales se sustraen estos ladrones de combustible, los huachicoleros. Tienen detectado cuánto les roban, pero también me imagino que tienen un sistema para tratar por lo menos de evitar que las gasolineras se alimenten de esta gasolina robada. Así es, y como tú bien dices, hacemos un seguimiento a todos los sistemas de medición. Refiriéndome primero a lo del balance, claramente sabemos lo que importamos y lo que producimos, y la diferencia que tenemos. La diferencia que tenemos es del orden de 20 mil barriles día. Sí, pero no entiendo. O sea, saben cuánto importan y cuánto producen. Eso les da una cantidad. Exacto, y sabemos cuánto vendemos. ¿Cuánto venden? Entonces, ahí sabemos lo que tuvimos de pérdidas en tomas clandestinas en el sistema. ¿Y qué porcentaje es? Estamos hablando del orden del 2.5%. Entonces, 2.5% de las gasolinas, digamos, en el país son robadas. ¿Cómo hacen para no detectar si hay gasolineras que están siendo, por ejemplo, abastecidas por este combustible robado? Bueno, nosotros tratamos de identificar, sabemos lo que le entregamos a cada gasolinera cuando nosotros hacemos la entrega, y sabemos los movimientos que se dan a las gasolineras desde nuestras terminales de almacenamiento y reparto. Y lo que nosotros tratamos de ver es, cuando vemos una baja importante en el consumo hacia nosotros, lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que está pasando con esa estación de servicio. Ahora, mucho de lo que hacemos es en coordinación con las autoridades. Aquí nosotros lo que somos responsables es del balance y de la entrega del producto, y nos tenemos que apoyar mucho en las autoridades para lo que es el seguimiento o lo que es el mercado ilícito en su conjunto. A ver, es interesante. Desde luego, ustedes lo que tienen es empiezan a detectar. En el caso, por ejemplo, me voy a referir al único caso sobre el que tenemos esta información. Un señor es dueño de gasolineras en la zona de La Laguna, allá en Torreón, y está surtiéndose, digamos, de gasolina robada. Yo me imagino que para poder seguir funcionando no puede ser que no les compren ni nada a ustedes, sino que me imagino que entonces se mantenía comprándoles un 10% y el 90% se lo daba el crimen organizado. Eso, ustedes, cuando detectan una baja en lo que les compran, ¿dan parte a alguien? ¿Qué es lo que sigue? A ver, cuando nosotros notamos un comportamiento diferente, es cuando tratamos de entender qué es lo que pasó y se da notificación a las autoridades simplemente como un dato, un reporte. Ahora, aquí la parte importante es que seguimos con los controles de calidad y seguimos con las revisiones aleatorias a las estaciones de servicio. Y nosotros estamos continuamente revisando estaciones y las que detectamos que el producto está alterado, porque no solamente es cuestión de volumen, es alteración de producto, también... ¿Pero por qué lo alterarían los ladrones? Es decir, si se roban la gasolina que es importada o producida aquí, ¿por qué lo alterarían? Ya de por sí es un negocio, ellos parten de vender gasolina que les costó nada más que la inversión en el acto delictivo, pero bueno, entonces, ¿por qué la alterarían? Es una forma de poner en peligro esas gasolineras. Si la gasolina la venden tal y como la roban, ustedes no tienen manera de detectarla. El chiste es que den la calidad de lo que están ofreciendo, que cuando es magna es magna, cuando es premium es premium. Ah, ok. Pero, y también en algunas cuestiones de ilusión, nosotros tenemos que revisar la calidad de los productos que entregamos para poder dar la tranquilidad al usuario final de lo que está tomando. Y aquí el punto es estar haciendo las revisiones y llevar nosotros el control regional de qué es lo... dónde estamos viendo problemas con la falta de producto. Y a ver cuál... le voy a hacer la pregunta. Si ustedes tienen ese control, y me imagino que lo tienen por ciudad, digo, por región, por estado, luego por ciudad, y me imagino que prácticamente por gasolinera. Si ustedes tienen este control y ven que disminuye el consumo de una gasolinera, notifican. ¿Cuántas de esas notificaciones han resultado en el cierre de la gasolinera? Porque se descubre que en realidad ustedes no estaban proveyendo de gasolina a ese lugar en particular. Básicamente, de lo que nosotros manejamos, lo entregamos a las autoridades y ellas son las que proceden. Entonces, no sabemos. Recientemente, por ejemplo, ya se logró una consignación, para mí fue bastante significativa, se dio en los últimos meses. ¿Una? Por lo menos la que yo tengo al tanto, en donde tengo la noticia de que el mes pasado se cancelaron a tres delincuentes por 15 años y se marcaron multas importantes. Ese sí es un hito... Pero tres delincuentes, ¿qué hacían esos delincuentes? Relacionados, no sé exactamente, relacionados a la toma de producto y seguramente esto mi comercialización, porque producto que no roban, producto que lo tienen que usar en el... Sí, pero lo que yo pensaba era, realmente, entiendo, porque huachicoleros, como les llaman a los ladrones, pues han detenido a varios. El asunto es, ¿cuántas gasolineras han cerrado en el país justamente porque se descubrió que estaban vendiendo producto robado? 2.5% de toda la gasolina del país debe ser una cantidad significativa, y me imagino que además no está distribuida homogéneamente en el territorio nacional, es decir, ha de haber lugares en donde hay mucho más gasolina robada que está siendo vendida en gasolineras. ¿Ustedes, por ejemplo, no tienen detectado estados, regiones donde significativamente, de repente, disminuyó la demanda de las gasolineras de la gasolina legal? Sí, sí detectamos lo que son algunas tendencias. ¿En dónde, por ejemplo? Tenemos estados con mayor problema, por ejemplo, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz. Son estados en donde tenemos el mayor número de tomas clandestinas, y en donde tratamos de poner más atención a lo que son los balances en las estaciones de servicio. ¿Y ahí han descubierto justamente esto, gasolineras que piden menos gasolina de lo que pedían antes? Hemos detectado de estas variaciones. Ahora, ya es todo un proceso no sencillo, la demostración y demás, y estas variaciones tienen que ser en el acto que se puede estar manejando. Nosotros hemos, en los últimos años, hemos sancionado 18 estaciones relacionadas, que se puede vincular, porque una cosa es tener la sospecha y la otra es poderlo probar rescindidas por mercado ilícito. O sea, 18 gasolineras en los últimos años, ¿cuántos años? De 14 al 16. De 14 al 16 son 18 estaciones, bueno, gasolineras, que han sido clausuradas. Así es. Porque estaban vendiendo, ¿y de dónde son esas 18 estaciones? No tengo ahorita la lista exacta, pero lo más es que estén relacionadas estos cuatro estados que te mencionaba, Denise. Ya, ¿han pensado en alguna estrategia para hacer frente a esto, digamos, más allá de esto de ir y revisar si la premium es premium, si la magna es magna, si están alteradas? Porque el tema aquí es muy delicado. Esto es un crimen organizado que no solamente implica una pérdida para Pemex, implica también un aumento en la violencia de estas zonas. Y le agradezco mucho al director general de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta, que nos tome la llamada y que siga con nosotros. De verdad, gracias, Carlos. Le quería yo hacer una pregunta. Nos dice, de todas las gasolinas, de las importadas y las producidas en México, solo el 2.5%, que no es tan poco, pero el 2.5% es el que ustedes tienen detectado, que es robado. Esto, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando del orden de lo que son 27 mil barriles diarios y son 20 mil millones de pesos al año. 27 mil barriles diarios de petróleo, es lo que, digo, de gasolina, perdóneme. De gasolina y diésel, sí. De gasolina y diésel es lo que se están robando. Así es. Es una operación que requiere, digamos, no es un robo hormiga. Estamos hablando de un robo de grandes proporciones. Es un robo, a ver, en ningún caso nosotros lo estaríamos minimizando, Denise, y creo que es importante en este sentido. A ver, no es robo hormiga desde el punto de vista de que son múltiples personas en lo individual. Sí es una cuestión de delincuencia organizada. Así es. Y es algo que se tiene que atacar con el apoyo y la organización de todas las autoridades. Inclusive nosotros, hacia adelante, y más como una empresa más, ante la apertura del sector energético con la reforma energética, pues vamos a seguir participando, fortaleciendo nuestros sistemas de monitoreo, vigilancia y control remoto en todo lo que son nuestros sistemas de transporte, para darle la información a las autoridades y puedan proceder, porque vamos a ser uno más de los múltiples participantes en el sector. Es que, a ver, 27 mil barrires de gasolina diarios y diésel que están poniendo en el mercado los delincuentes, y desde luego lo tienen que poner a partir de gasolineras y esto. Lo que a mí me sorprende es que la detección no pueda ser más minuciosa. Es decir, si hay un señor que tiene gasolineras y está comprando pura gasolina o casi pura gasolina robada, yo me imaginaría que eso es casi como una luz roja que se prende inmediatamente en una zona y dicen, a ver, somos único proveedor, esta persona sigue vendiendo, sigue abierto y nos está comprando el 10% de lo que nos compraba. ¿Por qué solo hay 18 gasolineras cerradas en dos años? Lo que pasa es que si solo te compraran el 10% coincido plenamente contigo, Denisse. El chiste es que no está en esa proporción. Y de repente te compran, ves una baja al 85, luego regresan al 100, luego se pasan un poco. Todo esto obedece a diferentes cosas. Es analizar los patrones por un tiempo más o menos largo. Ahora, el tema aquí es que tiene que ser el hecho de tener todos los elementos acusatorios para poder que la autoridad pueda proceder completamente, ¿no? Es prioridad. Este robo es un robo a todos nosotros, por cierto. Así es. Porque Pemex justamente es de todos nosotros. Entonces, es un robo que nos... ¿Hay una prioridad dentro de la empresa a este tema? Sin duda. Hay una prioridad absoluta. ¿En qué ha cambiado? ¿Cuál es el capital que les han dado para luchar contra esto? Yo diría que va en todos los sentidos. Y no es tanto de un monto de capital, sino desde la atención. Se han mejorado de manera muy importante todo lo que es el sistema de monitoreo. Nosotros podemos detectar ahorita, en el momento que hacen una toma clandestina, podemos identificar qué es lo que está pasando en los ductos. Aquí es un tema también de reacción, junto con apoyo de las autoridades, que por cierto es muy importante y sí nos apoyan tanto las autoridades estatales, municipales, como la Secretaría de la Defensa Nacional en toda esta labor. Pero desde el punto de vista de nosotros, el poder monitorear y saber qué es lo que está pasando, el hacer vigilancia y el poder reaccionar con los sistemas de control de forma remota, es lo que más nos ayuda. Bueno, Carlos, pues yo le agradezco mucho. A mí me parecería muy interesante si ustedes, como empresa, nos dieran a conocer estos sistemas de monitoreo. Efectivamente, me imagino que ustedes pueden detectar, si ustedes tienen válvulas en los ductos, y supongo que si no los tenían, los tienen que haber puesto ya. Si de repente en el mismo trayecto, porque además estamos viendo, tenemos claramente identificados, nada más como periodistas, dónde están ocurriendo estas tomas clandestinas, yo me imagino que ustedes empiezan a ver que lo que va pasando por un punto ya no llega al siguiente. Este, hay un control precisamente absoluto en todo eso, notamos bajas de presión cuando empiezan a hacer. Y cuando tienen esa baja de presión, ¿cuál es el mecanismo? O sea, levantan el teléfono y a quién le avisan, entre tal kilómetro y tal kilómetro está habiendo una baja de presión, hay que llegar a agarrar a los que se lo están llevando. Lo primero que nosotros hacemos, porque cuando nosotros detectamos una baja de presión, también lo que más nos preocupa es cualquier afectación a la comunidad. Tú has visto algunos problemas que se tienen con tomas clandestinas descontroladas, que les llamamos, y entonces lo primero que hacemos es una reacción nosotros de cierre de ducto, hacemos un lanzamiento de los sistemas de seguridad y protección civil, y avisamos a las autoridades, primero en el mismo paquete, tanto a las municipales, como a estatales, como a las autoridades federales. ¿Cuánto tiempo se llevan? Es decir, me imagino que en su protocolo tienen un objetivo de tiempo. Entre el momento en que se detecta la baja de presión y que está avisada la policía cercana al lugar, ¿cuánto tiempo pasa? Depende mucho del tipo de cambio de presión. En algunos casos, que es muy pequeño, tenemos que reaccionar diferente. En los que detectamos claramente una toma clandestina, estamos hablando de en menos de cinco minutos todo el mundo ya está avisado. Incluso las policías en la cercanía. Incluso las policías en la cercanía. Caramba, pues... Ahora, estamos hablando de una... Aquí el tema es que la policía en la cercanía muchas veces puede estar a cientos de kilómetros del ducto, de donde está el problema. Estamos hablando de una cobertura nacional. Sí, no, pero no... Perdón, Carlos, pero si sabemos cuál es el triángulo donde se roba gasolina, es decir, si sabemos que en Puebla, en estos tres municipios, se roba la gasolina cada tanto, estoy segura que la policía no está a cientos de kilómetros. No, no, no. Me estaba refiriendo, porque la pregunta un poquito fue más... A lo que eran los temas, a la reacción en general que tenemos a cualquier toma clandestina. Ciertamente ubicamos las zonas que tienen un poco más de conflicto y sobre esas las autoridades son las que están más preparadas para poder reaccionar más rápido. Pues interesante. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. Yo creo que recuperar una reconstrucción justamente de lo que ocurre en el momento en que se detecta esta baja de presión en el ducto, se avisa a las autoridades, las autoridades son alertadas. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Porque si esto funciona bien, en realidad tendrían que estar deteniendo a todas las personas que están robando, porque lo hacen... Los ductos no son millones de ductos, son ciertos trayectos en los cuales sabemos una y otra vez hay robos. Entonces, creo que sería muy interesante ver en qué momento de esta cadena está fallando para que el robo siga siendo posible en los mismos trayectos. Y creo que las autoridades están haciendo mucho de su trabajo para identificar las estrategias propias para poderlo manejar. Ahora, aquí, y si me permites, Denise, me gustaría pedirles y darte un número 1-800, que es crítico para las denuncias, porque nos ayuda también mucho. En el centro que nosotros tenemos, las llamadas telefónicas también nos ayudan a todo esto. Cuando ven cualquier, ya sea un camión en un lugar donde no deben, donde ven alguna cuestión que sea rara, el avisarlo. Y se están protegiendo a ellos mismos a la hora de estarnos avisando. Si me permites, darte el número. Es el 1-800-228-9660. Y esto es para recibir denuncias, son anónimas, relacionadas a todo lo que es tomas clandestinas, mercado ilícito. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Lo repito, 0-1-800-228-6960. 0-1-800-228-6960. No, perdón, te lo di mal. Entonces, es 0-1-800-228-9660. Ah, 9-6. Sí, 0-1-800-228-9660. ¿Quién fue el que lo hizo mal, yo o él? Tú, la verdad. Yo, muy bien. No hay problema, muchísimas gracias. Gracias, gracias, director general de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murat. ¡Gracias!